La refinería de Esmeralda ha generado polémica en algunos sectores y han existido denuncias de supuestos hechos de irregularidades y de corrupción. Bueno, para hablar qué tan eficiente realmente es la refinería de Esmeraldas y sobre estos hechos que se denunciaron en estos últimos meses, tengo la presencia del ingeniero Jorge Vivar. Ingeniero Jorge Vivar, gracias por haber aceptado esta invitación. A ver, quiero comenzar por lo siguiente. Dentro de las denuncias que se han realizado, dice, Igual se menciona que su empresa, que la empresa que usted representa, ha sido beneficiada con más o menos seis contratos. La primera pregunta es, ¿cómo una empresa tercerizadora puede construir y qué know-how tiene, qué tipo de conocimiento, qué tipo de experiencia tiene para poder emprender una labor dentro de la refinería de Esmeraldas? Ingeniero Vivar, bienvenido. Buenos días, gracias, don Carlos. Primeramente, nuestra empresa no nació como una tercerizadora, nació como una empresa en el año 1998, destinada pues en su objeto social a construir también instalaciones petroleras, a hacer ingeniería y diseño de plantas industriales. Cuando usted me dice no nació como una tercerizadora, ¿está diciéndome que las personas que han publicado esta denuncia están mintiendo? Por supuesto. La tercerización, cuando nació la empresa, era simplemente una actividad colateral que en esa época era muy usada en la empresa pública y privada. Pero la empresa dentro del objeto social también tenía el tema de la tercerización o era otra empresa? Era una actividad colateral. Es decir, ¿se dedicaba a los dos temas? Correcto, sí. Y en el año 2006, para explicar esta parte, en el año 2006 ocurre que una normativa pide que las empresas que estén suministrando personal, técnico, operativo de mantenimiento, tenían que necesariamente convertir su objeto social como único y exclusivo para hacer tercerización laboral. Entonces, como la empresa tenía contratos en curso de ese tipo, no hubo más remedio que cambiar el objeto social temporalmente hasta el 2008 cuando hubo el mandato de la Asamblea Constituyente. Ahora, pero, ¿qué tipo de conocimiento, qué tipo de know-how, qué tipo de experiencia tiene Jorge Vivar y su empresa para ser beneficiada con seis contratos de temas técnicos dentro de la refinería de Esmeralda? Personalmente, he tenido el privilegio de construir 23 plantas en el mundo. ¿En el mundo? Por supuesto. Seis en China y 17 en Arabia Saudita, entre las más grandes del mundo. Cuando dice, he tenido el privilegio de construir 20 y pico de plantas en el mundo, ¿lo ha hecho Jorge Vivar con su empresa? ¿O Jorge Vivar ha estado participando dentro de otras empresas internacionales? Jorge Vivar ha estado participando con otras empresas como persona, como profesional encargado de esos trabajos. ¿Usted es? Como responsable de la construcción, como gerente. He tenido hasta más de 4 mil personas bajo mi cargo. ¿Podemos poner ejemplos que concreten lo que usted me está verbalizando para poder contrastar cuáles son las empresas, en qué países y cuáles son esas refinerías? Sí, por supuesto. En China entregamos cinco plantas a un consorcio chino-alemán, BAVS y Sinopec, que era el consorcio. Entregamos en Nanghai, en Canton, China, a un consorcio holandés-chino, que es Shell y Sinopec. Esas fueron las seis plantas en China, durante el año 2005-2006. En el año 2007 empecé en Arabia Saudita, en el proyecto de PetroRavic, donde mi primer trabajo consistió en hacer la actualización de una refinería de 380 mil barriles, convertirla en 400 mil barriles. Fue el primer trabajo asignado bajo mi responsabilidad. ¿En calidad de gerente de estos consorcios? En calidad de gerente responsable de la construcción. ¿Cuál es la profesión que tiene Jorge Bilbar? Yo soy ingeniero mecánico. ¿Usted es ingeniero mecánico? ¿Y esto hace cuánto tiempo fue y hace cuánto tiempo regresa al Ecuador? Y básicamente tengo entendido que usted radica en Esmeralda. ¿De qué tiempo estamos hablando? Yo estuve seis años en Arabia Saudita, en mi último periplo de construcción de este... Previo al regreso a Ecuador. Previo al regreso a Ecuador, desde el 2007 al 2013. Mi retorno a Ecuador lleva a cabo en marzo de 2013. En marzo del 2013. Es decir, usted lo que me está diciendo es que tiene la experiencia suficiente, el conocimiento suficiente como para emprender los trabajos... Por supuesto, eso como actividad personal, pero como actividad empresarial también hemos desarrollado bastantes trabajos. ¿Como cuáles? En el año 98 participamos en la ampliación de la refinería con técnicas reunidas. ¿En qué año, perdón? En el año 97, a partir del año 97, pero en el 98 originamos la empresa. Yo estoy trabajando, estuve trabajando con técnicas reunidas a partir del 97 en el proyecto de crudos pesados hasta el 2002. Solo que en el 98 iniciamos como empresa, como la empresa que nació, a partir del emprendimiento personal, porque antes se trabajaba como contratista. Hay una vieja expresión, ingeniero, y me va a disculpar por mencionarla. La mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Y usted me preguntará por qué estoy diciendo esto. Estoy diciendo esto porque básicamente dentro de las denuncias dicen que usted se ha beneficiado con seis contratos dentro de lo que es Petroecuador. Y se menciona que asombra que el abogado de Petroecuador, Marcelo Patricio Reyes López, funcionario responsable de aprobar los informes jurídicos para la suscripción de millonarios contratos, dice esta denuncia, como lo que firmó Vivar y otras empresas, tenga hoy en su poder una mansión ubicada en la zona residencial de Cumbayá, en las afueras de Quito, valorada en aproximadamente 2.5 millones, propiedad que le perteneció a la empresa de Jorge Vivar, servicios de ingeniería mecánica, contratista de la refinería de Esmeraldas. Nosotros hemos dicho que todo eso es falso. Primero porque el abogado Marcelo Reyes no es funcionario de Petroecuador desde hace más de tres años. Segundo que la propiedad que él denuncia, que se denuncia, es un condominio. Es un condominio. Un condominio de 10 departamentos. Entonces no es una mansión, es un condominio. Y un departamento fue vendido al exfuncionario. Eso es todo lo que se... ¿Su empresa le vende al señor Marcelo Patricio Reyes López cuando él ya no era funcionario? Por supuesto. Tres años, son ya hace tres años que dejó de serlo, funcionario de Petroecuador. ¿El exfuncionario pagó, cómo paga la adquisición de la vivienda? Además, perdón un segundo. Además, jamás se podría demostrar que él ha influido o ha, de alguna manera, recomendado que se me adjudique un contrato a la empresa que represento. ¿Sí? Y por supuesto que los pagos los hace un crédito a cinco años. Crédito que le otorga usted o... La empresa. La empresa le otorga de forma directa al señor. Sí, señor. Ok. Estos seis contratos que se dice que ustedes han sido adjudicados, ¿qué valor tienen y si ya está ejecutado al 100% y si ya han sido auditados por Contraloría General del Estado o han existido observaciones? Entendemos que Contraloría General del Estado ha estado editando los contratos. Y básicamente, hablando del contrato sobre el cual se refiere, la planta de Merox y Aminas, nosotros hemos construido la planta. Lo hicimos en apenas siete meses. Cuando la contratista principal, que era SK, la empresa coreana, la que hizo todo el trabajo grande, este trabajo complementario, originalmente pactado por hacerlo a un precio pequeño, de siete millones de dólares, súbitamente la ingeniería cambia. La ingeniería de quien diseña la planta, que es UOP. ¿Por qué motivo? Son motivos que el licenciante, el dueño del proceso, hace los cambios y prácticamente esos cambios que el licenciante hace determinaban que ya no eran simplemente intervenciones menores en la planta. Había que desmantelar la planta existente y construir una nueva. Pero habían poquísimos meses de plazo. Es decir, a un SK, a principios de 2014, pide 100 días más de plazo después de la fecha pactada para la entrega de la rehabilitación para puesta en marcha. 100 días más que la planta de refinación, especialmente FEC, la producción de gasolina y de GLP, gas licuado de petróleo, que no se entrega al país, implicaba una importación diaria de más de un millón de dólares. Era un gasto adicional para el gobierno de más de 100 millones de dólares en esos 100 días que iba a tomar adicionalmente a tres veces el precio que se nos dedicó el contrato. Entonces, de esta manera, hemos dicho que SK se declaró incompetente en poder realizar ese trabajo. Y si lo realizaba, se lo adjudicaban de esa manera, hubiera perjudicado al Estado en 100 millones de dólares por lucro cesante o por lo que sea. Nosotros asumimos ese riesgo porque calificamos como empresa capaz de poder construir como en efecto lo hicimos. En siete meses desmantelamos una planta y la construimos. Ok. Muchas gracias, Ingeniero Vivar, por estar con nosotros y aclarar y compartir con la ciudadanía sus argumentos que supuestamente también desvirtúan estas denuncias de supuestos hechos. Por supuesto. Muchas gracias, Ingeniero Vivar. Un momentito, por favor. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy en Pensamiento Crítico. Como siempre, ustedes sacan sus propias conclusiones. Un excelente fin de semana y un fuerte abrazo.